Acerrado unamos las voces y cantemos con gran devoción al colegio que en sus entrañas nos enseña a vivir en unión Las virtudes del género humano se reflejan en nuestro ideal Las personas que a ti te conforman, gran estilo por lema llevar Cantemos, cantemos, acerrado vivemos que con orgullo las voces alcemos Cantemos, cantemos, acerrado vivemos que con orgullo las voces alcemos Acerrado, acerrado Tú eres la estrella que todos queremos Acerrado, acerrado Tú eres la estrella que todos queremos Con tus lloros escondes, colegio, la grandeza de un despertar Cuando a ti con amor asistimos, tú sabernos lo vas a guardar Con tu ídolo, la fe y la esperanza Que dan bases a la sociedad Eres tú lo que necesitamos En el puerto eres la novedad Cantemos, cantemos, acerrado vivemos Que con orgullo las voces alcemos Cantemos, cantemos, acerrado vivemos Que con orgullo las voces alcemos Acerrado, acerrado Tú eres la estrella que todos queremos Acerrado, acerrado Tú eres la estrella que todos queremos